Strabababababerry Strababababerry 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 Shortcake Había una vez Una hermosa niña Con algo especial Compartir amor Con todos sus amigos Será su ideal Cada vez está mejor Es divertida Y dulce Strababababerry Shortcake Como un pastel De fresa Strabababababerry Strawberry shortcake Strabababababerry Es divertida y dulce Strabababababerry Shortcake Como un pastel De fresa Strababababababerry Strawberry shortcake Rosita Fresita Hoy presentamos Había una vez Como este Que empezó una vez en una tarde más o menos, digamos, pero no tan soleada Cuando todos iban camino a mi casa para una fiesta en el jardín Es un día lindo para... ¿Lluvia? No puede ser No puede ser No puede llover No está lloviendo Está diluviendo Entremos todo antes de que se dañe Todo se ve absolutamente horrible Este no es un panorama muy bonito Haremos una fiesta de afuera adentro ¿Con qué? Si absolutamente todo se dañó Vamos a mi casa y juguemos a los disfraces ¡Fabulosa idea! ¡Sí! ¡Llegamos! Parece divertido Tello Mendo Sí Y el camino al valle a su lado es muy largo y mojado No hay problema, tengo más impermeables ¡Qué impermeable! Tan absolutamente hermoso Y me quedé a la perfección Me temen Pero, ¿y tú Rosita Fresita? Hay uno más por aquí en alguna parte ¿Qué? ¿Pasa algo malo? Es impermeable, Rosita Fresita, es cómico Es un poco tonto Bueno, no está tan mal, ¿cierto? Sí Sí No está mal Un poco No saldrás con eso, ¿verdad? Tal vez no sea el impermeable más lindo que exista Pero protege de la lluvia ¡Gracias, manzanita! Bueno, a divertirnos entonces Estoy segura que encontraremos suficientes disfraces aquí Vaya, vaya, vaya Es genial, ¿no? ¡Oh! Nunca había visto algo igual ¡Muy bien! Me gusta este Este me gusta más Pero este es todavía mejor ¡No sabía que tuvieras tantos libros! Es que a mí me encanta leer A ti, ¿no? Me encanta leer cualquier cosa Y sobre todas las cosas que pasaron alguna vez Leer es absolutamente la mejor diversión en todo el mundo Cuando lees un buen cuento Sientes que puedes ser cualquier persona Hacer cualquier cosa e ir a cualquier parte ¡Sí! Rosita Fresita es la idea absolutamente más asombrosa que oído Todos no podrán creer lo que a Rosita Fresita se le ocurrió Elegiremos un cuento de un libro y lo representaremos ¡Fantástico! Ojalá se me hubiera ocurrido ¡Sí! ¡A mí también! ¿Qué cuento vamos a elegir? ¿Quizá Rapunzel? Este tiene unos cuentos de animales fabulosos ¡Oh Hansel y Gretel en donde la bruja hornea esa increíble casa! ¡El caballo de Troya! Yo podría montar esa obra con nosotras cuatro Cada una haciendo cuatro personajes Usemos este ¡No! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío es mejor! ¡Oh! ¡Aquí está mi favorito! ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! El de la calabaza que se convirtió en una asombrosa carroza tirada por caballos es mi favorito de todos los tiempos ¡Será Cenicienta! ¡Y jamás adivinarán lo que tengo! En alguna parte las vi el otro día ¡Aquí están! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y cualquier Cenicienta! ¡Zapatillas de cristal! Nunca había visto unas zapatillas de cristal ¿Quién será nuestra Cenicienta? ¿Qué tal tú Rosita Fresita? ¡Es el tamaño preciso! Entonces encontramos a... ¡Cenicienta! ¡Y Flancito y Muffin pueden ayudar con mi carroza! ¿Puedo ser el Hada Madrina, por favor? ¡Oh! ¡Yo seré la madrastra, pero no tan malvada! ¡Entonces seremos las malvadas hermanastras! ¡Yo en la lena en el costillo! ¡Un momento! ¿Quién de nosotros será el Príncipe Azul? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡No! 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 ¡No sucederá! ¡No lo haré! ¡De ninguna manera! ¡Ni siquiera si torneamos un delicioso pastel, Huckleberry! ¡Oh! ¿Qué tal dos? ¡Te los ganaste! ¡Haré los escenarios! ¡Yo pintaré los telones de fondo! ¡Todo está listo! ¡Que empiece la función! ¡Pero no tenemos espectadores! ¡Sé exactamente qué hacer! ¡El teatro está lleno! ¡Damas y mascotas! ¡El teatro de Fresilandia tiene el orgullo de presentar... ¡Fresilenta! Érase una vez, en una tierra lejana, una pobre niña que vivía con su madrastra no tan perversa y sus hermanastras ligeramente malvadas. La pobre Fresilienta no tenía ropa bonita, solo trapos sucios. Cosas absolutamente horribles con las cuales ninguna chica quisiera vivir. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! Un día llegó una carta a la casa. ¡Dame eso, Fresilienta! ¡Es el castillo! ¡Una invitación a un baile de gala! ¡La gente importante estará allá! ¡Y yo también! ¡No pueden verte en el castillo en esa facha! ¡Pero dijiste que todos irían! ¡Todos! ¡Excepto... ¡Tú! ¡Oh! 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 ¡Oh, Rosita Fresita! ¡Claro que puedes ir al baile! ¡Oh! ¡No queríamos decir eso! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué están haciendo? ¡Eso no está en el cuento! ¡Oh! ¡Pero nos sentimos muy mal! ¡Ustedes son malvadas! ¡No pueden ser compasivas! ¡Así se daña el cuento! Oh, sí, tienes razón. Trataremos de ser peores. Una vez más, desde el principio. Me pondré este vestido. No, yo me lo pondré. No, no te lo pondrás. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ay, alguien apagó la luz! Oh, puedo ponérmelo, si nadie lo quiere. Ay, ¿puedo, madrastras? No puedes ponértelo. Está rasgado, ¿ves? ¡No, madrastra! ¡Ahora a trabajar! ¡Sí, madrastra! Sería tan feliz como nunca fui. Con zapatos nuevos y un vestido inglés. Brillaría tanto, tanto como el sol. Sería una princesa Por primera vez Si algún día Todos pudieran ver La belleza Dentro de mi ser Si se dieran cuenta Que el amor Es lo que da ese resplandor Si algún día Sé que lograré Vivir en libertad Mi sueño será Una realidad Podré contemplar La noche con su luz Y llamaré la atención Del principio azul Sé que un día Yo podré bailar Con el príncipe Que me conquistará Ahora estoy a punto de empezar Una vida nueva que nacerá De un destello De un destello De un deseo Si todos llegarán a ver El resplandor Que muy pronto tendré Nunca ella lo podrá tener Sé que un día Yo brillaré Yo brillaré Yo brillaré Si me viera tan linda como ellas, ¿entonces podría ir? ¿Y quién eres tú? Soy tu Angie Madrina y estoy aquí para concederte tu deseo. ¿Mi deseo? Tú sabes, el del baile de gala. Vamos, tenemos mucho trabajo por hacer. Ahora lo primero que necesitaré es una de estas. Perfecto. ¿Una fresa? En donde tú ves una fresa, yo veo... ...una hermosa carroza. ¡Increíble! Y necesitaremos un caballo. El perro, elige el perro, Hada. ¡Oh, Muffin! ¡Eres un caballo que actúa como un perro! Sí, perfecta para conducir nuestra carroza. ¡Oh, no me gusta la forma en que me está mirando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No puedo creer que iré al baile de gala! Sí, sí, sí. No, 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 así no. Así no irás. Así está mejor. Y los zapatos un toque bonito, ¿no crees? Todo perfecto. No sé cómo agradecerte. No hay tiempo para eso. No querrás llegar tarde, ¿no es así? ¿No es esto maravilloso, Plancita? Es como un sueño hecho realidad. Nadie lo merece más que... ¡Oh, Muffin, no! ¡Para! Una cosa más. Mi magia solo dura un momento. Tienes que llegar a casa antes de las ocho. Yo creía que era la medianoche. Eso sería después de irse a la cama. Las ocho en punto es cuando todo vuelve a ser igual. Y tú, tú otra vez estarás vestida de andrajos y trapos. ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Todo se va a bailar! ¡Es tan apuesto! ¡Es un sueño! ¡Oh, Príncipe Hawk! ¡Tienes que bailar con mis encantadoras hijas! ¡Oh, Príncipe! ¡Bailas muy bien! ¡Oh! ¡Mush! ¡Oh! ¿Sucede algo? ¿Quién es ella? ¿Quién es quién? ¿Quién? ¿Ella? ¿Quién? Hola, yo soy el Príncipe, ¿correcto? Y me preguntaba si quizá quisieras bailar. ¡Me encantaría! ¡Oh, no! ¡Son las ocho! ¿Y? ¡Tengo que irme! ¿Por qué? ¡Tengo que salir de aquí! ¡No te vayas! ¡Oh, no te vayas! ¡Oye, regresa! ¡Ni siquiera sé tu nombre! ¡Rápido, Príncipe, por favor! ¡Hija, Mopi! ¡Rápido! 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 ¡Ojalá taparan estos baches! ¡No has terminado, Fresicienta! ¡Casi madrastra! ¡Príncipe! ¿Me extrañaste? ¡No! ¡Príncipe con una zapatilla! Y trato de encontrar a su dueña. Sin duda es mía, es mi zapatilla. No, no, creo que es mía. ¡Déjame intentarlo otra vez! ¡Después de mí! ¡Dámela! Creo que me equivoqué de casa. ¡Espera, un hija loco básica! ¿A quién? ¡Oh, por favor, sé realista! ¡Quiero decir, no es posible que sea de ella, Príncipe Hawk! Sin embargo, ¿te la pruebas? Podría ser tú, si la zapatilla te queda. ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡Pero si eres tú! No querrás que esté contigo. ¡Me veo tan horrible! ¿A quién le importa cómo te veas por fuera? No me importa que te vistas bien o mal. Tu belleza está en ser siempre natural. Que puedas tener todo eso hasta de más. Sé que eres un príncipe azul y que vienes de un mundo perfecto e ideal. Pero al final, todo eso no eres tú. No es lo que te hace especial. No es lo que aparentas, lo que te hace brillar. Tu personalidad es lo único, esencial. Lo que descubrí es que nada vale más que el amor que llevas en ti. Porque tu alma se refleja en mí como agua de manantial. No es lo único, esencial. No es lo único, esencial. No es lo único, esencial. Todo lo que soy está en mi corazón. Y llevo a donde voy mi más grande ilusión. Salgamos a jugar, ya no quiero esperar más. Nada debe importar, muy pronto verás. Que lo único real, es lo que nunca será. Y el brillo de cristal que en tus ojos está, te hace tan especial. Y la historia tuvo un final feliz porque todos vivieron felices para siempre. ¡Oh, miren! ¡Un arcoiris! ¡Es hermoso! ¡Vaya! ¡Es lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, miren! ¡Dejo de llover! Supongo que ya no necesitaré ese impermeable viejo, feo y atrajoso. Bueno, oye, no quiero decir que fue lo peor que ha sucedido. Sí, no nos hemos debido burlar. Lo sentimos muchísimo, Rosita Fresita. No es como te ves por fuera lo que importa. Es lo que eres por dentro, ¿correcto? Sí, bueno, de todos modos, fue lo que oí decir alguna vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!